Con el propósito de luchar contra el abstencionismo, el Tribunal Supremo Electoral empleó múltiples recursos en estas elecciones para llamar al voto. Desde la habilitación del sufragio para salvadoreños en el exterior, hasta la implementación del voto residencial, el ente colegiado ha echado mano de diversos recursos. Uno de los que ha empleado es el de los Urban Zamba, dinámicos jóvenes motivando a las personas a votar. Ellos, a ritmo de batucada y con mensajes alusivos, instan a la población a ejercer su derecho de elegir a sus funcionarios. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Manegas, ATV Noticias.